Buenos días chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar siempre agradeciendo a Dios por un día más de vidas. Chicos, no se olviden siempre de orar y agradecer a Dios por un día más de vida. El día de hoy, jueves 7 de mayo, vamos a ver la clase de ciencia y ambiente. En la clase de ciencia y ambiente vamos a ver el cuidado de nuestros sentidos. Sabemos pues que nuestros sentidos son muy delicados en nuestro cuerpo, ¿no? Los cuidados, por ejemplo, los cuidados de la vista. Los cuidados de la vista, no frotarse las vistas con la mano sucia porque nos puede dar una infección a la vista, chicos. Siempre que tenemos alguna molestia o tenemos alguna dificultad en la vista, hay que ir al oftalmólogo para que nos vean nuestra vista, para que nos den una revisada. Cuidados también de la piel, los cuidados de la piel es no tocar cosas demasiado calientes, bañarse diariamente, tener el cuerpo limpio, las uñas bien recortadas. Cuidados del gusto. Cuidados del gusto es no comer cosas demasiado calientes, cosas picantes, cosas demasiado saladas, son delicados del gusto. Ahora delicados del oído, no escuchar ruidos demasiado fuertes, no hacer el uso excesivo de los auriculares. Por ejemplo, cuando escuchamos voz o música a alto volumen con los audífonos, también es muy perjudicial para nuestra audición. Bueno, chicos, esa es la clase del día de hoy, el cuidado de nuestros sentidos. Siempre no hay que olvidarse de enviar las tareas al número del WhatsApp que ya todos conocen. Por favor, no se olviden de enviar sus tareas, ¿ya? Y las recomendaciones fue que siempre les estoy dando, siempre mantener limpias las manos, lavarse, uno, dos, tres, cuatro, hasta cuantas veces sean necesarias lavarse las manitos. Eso es todo por hoy, nos vemos el día de mañana. Chao. Chao.